¡Ladio! 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 Bueno, ¿verdad? Esta canción... No estaba preparada... No. Fue muy difícil para mí. Me puse... Me puse a llorar. En el estudio de grabación también. ¡Ladio! ¡Ladio! Es decir,ón. ¡Ladio! 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 A mí no me he llegado... Van ana. ¡Ladio! Sor spatula no mas facil... ... Deberal. ¡Ladio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!